Bueno, amigos del señuelo, como siempre les decimos acá a la isla, venimos, tenemos una boguita a la parrilla, pescamos dos boguitas, dos boguitas medianonas, un kilo y medio, limpia, no hay mucha boda grande, preferíamos comer una boguita, sacamos dos, una fue allá hasta la parrilla, a la estaca, y esta acá la vamos a hacer, una harinita preparada con condimento, la enharinamos un poco y ya va a ir a la hollita, a la negra, entonces un ratito, les mostramos como queda esto, con una buena ensalada de repollo mundial, esto es para no perderse loco, ven aquí, Callastá, siempre nosotros estamos, le decimos lo mismo, siempre estamos con los servicios que nos brinda de bajada, de limpieza de lancha, de carnada, un gaunfito, y aparte ellos tienen sus excursiones y sus cabañas también, si quieren anotar, así que ahí tienen el teléfono, cualquier cosa le hablan a Víctor, y van a estar muy bien atendidos, vamos a ver después de un rato, les mostramos esto, y van a estar muy bien atendidos, es decir, Gracias.